Un día tuvimos que tomar distancia y ese día empezó un desafío más grande. Aprender rápidamente a trabajar de manera habitual, mientras íbamos siendo parte de un equipo unido. Aprendimos a conectarnos aún más y estar cerca pese a la distancia. Contribuyendo con el negocio a través de nuestra tarea y especialmente cuidándonos. Entonces, hoy queremos agradecer por hacer su parte en este momento especial. Por continuar trabajando con comprometimiento y dedicación. Tu esfuerzo, tu compromiso, día a día suman mucho. Porque cada uno de nosotros hacemos posible que todos sigamos conectados.